hola 347 suscriptores muy agradecido a los nuevos suscriptores finalizando la edición especial 300 suscriptores y a estas alturas bueno la realidad es que acá tendría que haber una especie de barrita algo así pero falló el producto falló en lo que prometía y es un producto que al tener una muy baja calificación ya dije mejor no lo subo así que bueno acá estoy con el alfajor mousse sabor fresas cerro azul antes de este alfajor hay uno así que lo filmé pero primero va este quedó así bueno alfajor de chocolate con relleno sabor fresa cubierto con baño de repostería semi amargo alimento dietético de bajo valor glucídico libre de gluten eso no lo leo de vuelta ni en pedo sin tac para simplificar dios 100% vegetal bueno esto no le demos pelota porque ya hablé en un vídeo que todavía no sube que es otro alfajor de estos otro producto pero bueno bueno acá está bueno acá vemos cómo sale el alfajor en esta mesa para los que no la vieron antes es impecable es una mesa de trabajo que ya está así bueno acá se huele y bueno acá sigo con el alfajor muy rico el aroma de fantasía como gusta decir a mí acá vemos el alfajor en su esplendor ahí está vamos a probarlo no lo que es esto bueno ya entra debo decir que esperaba otra cosa demasiado duro este alfajor vamos a ver la fecha de esto 20 de septiembre del 24 demasiado duro bueno ahora no tanto pero tiene una dureza me parece un poco exagerada no mire cómo se balancea el alfajor ahí lo vemos bueno uno puede ver en la cámara así mucho relleno el problema de este relleno no no es tanto que es sólido sino que es el sabor demasiado artificial si quieren pueden comprarlo y corroborarlo le pueden dar una probada a ver qué les parece a ustedes pero realmente van a notar eso van a notar un relleno que es demasiado artificial en mi opinión para mí es demasiado sólido esto si fuera algo muy rico la solidez no importaría pero la solidez y lo sumado a que es artificial le resta ahora si fuera artificial y fuera cremoso pasa un poco más pero ahí hay dos características que bajan el nivel no sobre todo el tema lo artificial en el relleno demasiado como este efecto muy químico no y por eso mismo por tanto relleno así se pierde la apreciación del baño de repostería que tampoco es mucho como vemos y las tapas del alfajor demasiado sólidas demasiado sólidas para el caso recién explicado las tapas del alfajor no o sea toda esta combinación hacen un resultado que no termina de cerrar bueno es el cierre la edición especial 300 suscriptores es un alfajor raro si es original porque es raro si es rico para mí no lo voy a calificar no porque no lo recomiendo pruébenlo y saquen su propia conclusión hasta la próxima y muchísimas gracias suscriptores de verdad